Buenas noches, ¿podréis decirnos alguna vez quién nos da derecho a matar? Ciertamente el pueblo vasco no, no hay dos medidas distintas para condenar los asesinatos. Es el momento de decir que las causas defendidas por muy nobles que puedan ser, no pueden ocultar la corrupción humana, social y política y la perversión de estas vías de injusticia y muerte. Son palabras del obispo de San Sebastián, José María Setién, después del último asesinato de ETA ayer mismo en la persona del brigada Mariano de Juan. Miles de vascos pidieron hoy en silencio el fin de la violencia terrorista. Les contamos la crónica del día después de un crimen tan abominable como absurdo en un telediario que comienza, como es habitual, con los titulares de las noticias más destacadas de la jornada. Miles de personas expresan en las calles del País Vasco su repulsa del asesinato del brigada Mariano de Juan. En el Parlamento Vasco se ha guardado un minuto de silencio. Se confirma que los restos hallados hace 10 años en Alicante son los de Lhasa y Zabala. Policía y Guardia Civil prosiguen la investigación del crimen. La Unión Europea pide a Marruecos flexibilidad en las negociaciones pesqueras y que se prorrogue el acuerdo actual, mientras las concesiones de Canadá son mínimas. Continúa en Gaza la redada contra los radicales islámicos opuestos al proceso de paz con Israel. Más de 200 han sido detenidos en las últimas 48 horas. El Real Madrid disputará el jueves la final de la Liga Europea de Baloncesto frente al Olimpiáclos. El conjunto español se impuso al limón por 62 a 49. La última víctima de ETA, el brigada de infantería Mariano de Juan, asesinada ayer, se ha enterrado dentro de unas horas en la localidad ledirana de Tren, muy cerca de la Academia General Básica de Suboficiales de Talar, donde estudió y ha quedado instalada esta noche la Capilla Alriente. Como les decíamos, miles de personas se sumaron hoy en todo Euskadi a las concentraciones silenciosas de rechazo a este atentado y a la violencia. Su viuda y sus dos hijos recibieron el apoyo y la solidaridad de compañeros y familiares en el funeral celebrado en el acuartelamiento de Loyola. La Capilla Ardiente con los restos mortales del brigada Mariano de Juan, asesinado ayer por ETA, quedó instalada esta noche en la Academia General Básica de Suboficiales de Talar. Mañana será enterrado en la vecina localidad de Tren. Allí fue donde el militar conocía a su mujer, Josefa Navarro, ahora su viuda. Josefa Navarro y sus hijos, David y Víctor, recibieron esta mañana el cariño de los compañeros de su padre en el funeral celebrado en el cuartel de Loyola. En su homilía, el vicario general castrense pidió a la sociedad que no se acostumbre a los asesinatos y que siga luchando por conseguir la paz. El jefe del Estado Mayor del Ejército impuso sobre el féretro del brigada asesinado la cruz de la Orden del Mérito Militar. Mariano de Juan era un hombre muy apreciado en el barrio de Loyola. Hoy, a las puertas del cuartel, los alumnos de un instituto cercano despedían el féretro con una pancarta en la que se leía ¡Basta ya! Son los diputados de Rivatasuna. Se marchaban del Parlamento Vasco para no secundar el minuto de silencio en homenaje a la última víctima de ETA. Después volvían a sus escaños como si nada hubiera ocurrido. Lejos de condenar el asesinato del brigada Mariano de Juan, los de HB lo han justificado. Pero han sido los únicos porque, a su pesar, la sociedad vasca ha salido a la calle para sumarse a las concentraciones silenciosas en demanda de la paz y el recuerdo del militar asesinado. Han sido miles en toda Euskadi y, entre ellos, los miembros de la Federación de Hockey que han recorrido, sobre sus patines, las calles de San Sebastián en homenaje a su compañero y entrenador. Se movía por todos los lados. Era él el que nos movía a nosotros. Nos daba ánimos a todos. Y luego van y se lo quiten de esta manera. También la viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado como Mariano de Juan por el mismo comando de ETA, ha querido estar presente en la despedida del militar. Como también lo estuvieron los representantes de todos los partidos democráticos vascos. Todos rechazaron este nuevo asesinato, pero su condena se mezcló con las críticas a las últimas manifestaciones independentistas de los dirigentes del PNV. Unas manifestaciones que, en opinión de populares y socialistas, lo único que hacen es dar alas a los radicales. Cambiamos de asunto, pero desgraciadamente seguimos hablando de crímenes. El Instituto Nacional de Psicología ha confirmado lo que todos esperaban, Los restos encontrados en Bussot y que permanecieron 10 años en el cementerio de Alicante son los de los presuntos etarras Lassa y Zabala. El informe, sin embargo, no apunta que fueran torturados antes de morir, al contrario de lo que se había especulado. Ahora, y al margen de las reacciones políticas, se abre el interrogante de dónde proseguirá la causa, si en el juzgado de Alicante o en la Audiencia Nacional. El informe forense realizado por el Instituto Nacional de Toxicología ya está en poder de la titular del juzgado número 2 de Alicante, Carmen Menárguez. Sin embargo, la identificación de los cadáveres de José Antonio Lassa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA, puede provocar que la juez, que abriera el caso hace 20 días, se inhiba ahora en favor de la Audiencia Nacional, competente en materia terrorista. Entre tanto, las investigaciones para aclarar los hechos prosiguen. En medios periodísticos se ha especulado con la posibilidad de que en el secuestro de ambos jóvenes pudiera haber participado algún miembro de la Guardia Civil. Su director general, Ferrán Cardenal, ha pedido a los medios de comunicación actuar con cautela mientras no se cierre la investigación. El PNV ha solicitado el relevo del coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Inchaurrondo. Tanto el Endacari Ardanza como el presidente del PP esperan la intervención prevista para después de Semana Santa del ministro de Justicia e Interior una vez hayan concluido las pesquisas. Espero que el gobierno comparezca y espero que el gobierno dé cuentas de todas aquellas cuestiones que afecten, en este caso, de los antiguos hitarros la cita buena. El futuro de la flota pesquera española sigue en aguas turbulentas. No indica que pueda llegar mañana el acuerdo sobre el fletán tal y como pedían Canadá y la Unión Europea. Los canadienses no se mueven, salvo para amenazar, y así resulta ciertamente difícil. Tal vez por esto el problema ha llegado ya a los niveles máximos del escalafón. Sí, González y el primer ministro canadiense han metido mano en el asunto. Y alguien más debe de estar metiendo mano, porque el fletán, una especie prácticamente desconocida hasta ahora, ha triplicado su precio. Un kilo de fletán negro costaba a las empresas congeladoras hace un mes 150 pesetas, ahora casi 500. Tal vez sea la promoción que ha provocado el inusitado interés del ministro de Pesca canadiense por esta especie. O tal vez la escasez que se avecina tal y como marchan las negociaciones. Que están donde estaban, salvo un único logro, que Canadá no tendrá caladeros exclusivos. En Bruselas reuniones y más reuniones en torno a las indemnizaciones por el STAI, el control de los barcos o el porcentaje de capturas. Sí parece claro que en ningún caso podrá contar la Unión Europea con el 50% de las 27.000 toneladas autorizadas. En ese caso, España tampoco podría contar con las 10.800 toneladas, que era el mínimo aceptable por el gobierno. La nota más destacada, las disculpas del ministro canadiense por las nuevas amenazas de apresamiento si no había acuerdo en 48 horas. Dice que se malinterpretaron sus palabras. No apresados, pero sí amarrados, se pueden ver buena parte de los pesqueros andaluces, canarios y gallegos si antes de final de mes no hay acuerdo con Marruecos y no se prorroga la actual. Si así fuera, no habrá ayudas comunitarias y será el Estado quien tenga que costear la parada. Está preparando una serie de medidas para poder atender al sector pesquero, tanto a trabajadores como a los empresarios pesqueros. De entrada, Marruecos quiere reducir la flota española de 700 a 250 barcos, que no se pesque merluza y solo algo de calamar mero y lenguado, además de aumentar el número de pescadores marroquíes por buque y duplicar la cuota que deben pagar los armadores, o sea, 10.000 millones de pesetas. Es una barbaridad lo que están pidiendo. Como no tengamos ayuda de barco español ahí, también a nosotros. No es nada que a la importancia, a los barcos, a las barcas de Terranova, a nosotros también. No por el dinero, sino por los puestos de trabajo que se quedan parados. Tanto de nosotros como de la tierra. Esos son los que hay que solventar, esos papeles. A nadie extraña que las diferencias en la negociación sean abismales. Ya se sabe que Marruecos utiliza la pesca como moneda de cambio para buscar un trato de favor con la Unión Europea. Otro problema pesquero se ha abierto en aguas de Irlanda, aunque claramente relacionado con el contencioso canadiense. Dos pesqueros de tripulación española fueron apresados la pasada madrugada por la armada islandesa acusados de pesca ilegal. Sus capitanes serán llevados mañana ante los tribunales y pueden ser sancionados con hasta 40 millones de pesetas. Un tercer pesquero, este británico, también detenido, fue puesto en libertad a las pocas horas. En Irlanda, como en el Reino Unido, son claras las simpatías hacia la causa canadiense en el conflicto pesquero con España. Vamos con la crónica política. Los políticos, al contrario que los atletas, se lanzan a correr en cuanto vislumbran la convocatoria de elecciones, sin esperar al pistoletazo de salida. Es evidente que hablar y prometer cansa menos que hacer deporte. Aunque se insiste que todavía estamos en pre-campaña, lo cierto es que a estas alturas todo suena ya a campaña electoral, sin pre que valga. Y la pregunta que no tiene respuesta es quién ha disparado primero. Lo cierto es que en este país, con tantos sobresaltos cotidianos, los dimes y directes de nuestros políticos en campaña pueden llegar a causar incluso cierta ternura. Mientras en Barcelona los populares no se ponen de acuerdo con su lista a las municipales, los socialistas han escogido Madrid como ejemplo. Aseguran de que Aznar tiene un programa que no se aplica allí donde su partido manda. De momento el PSOE no parece interesado en utilizar la revolucionaria juventud de José María Aznar para alivio de las dos Españas. En todo caso los socialistas tienen claro que su mensaje electoral irá dirigido a sensibilidades de izquierda. El PSOE, dicen, es la única fuerza que ha parado a la derecha. Y los que al parecer tienen mucha sensibilidad de izquierda es Izquierda Unida. Pues han contestado a Felipe González que de pactos nada, porque el partido está felipizado. Claro que el término ha podido ser acuñado por el sector más anguitizado de la coalición. Así las cosas y poco antes de que en las vallas publicitarias aparezca la palabra vota, los políticos que se quedan descolgados se las arreglan para reaparecer. Ahí está Juan Cruz Alli, que relegado de su UPN ha formado un nuevo partido, Convergencia de Demócratas Navarros. Y como en precampaña todo es posible, un parlamentario extremeño ha pedido que la Junta facilite a los jóvenes motos y reservas de hotel con barra libre para los fines de semana. A este, claro, no habrá quien le gane. Más de un millón de viajeros utilizan diariamente los trenes de cercanías de Renfe. Un servicio, según el ministro Borrell, de gran utilidad social que se incrementará en un 10% cuando se ponga en marcha el segundo plan de cercanías. Este segundo plan, que costará 300.000 millones de pesetas, se presentará antes de que comience la campaña electoral, según ha dicho Borrell, que no obstante, y curándose en salud, asume el riesgo de que le llamen electoralista. Cuando está a punto de finalizar el primer plan de cercanías, que según el ministro de Obras Públicas ha tenido un éxito extraordinario, se pone en marcha un segundo plan que continuará mejorando el servicio en todas las ciudades donde el ferrocarril es importante. Para ello, el Estado, que subvenciona el billete de los trenes de cercanías con casi 100 pesetas por pasajero, invertirá 300.000 millones de pesetas. Se trata de potenciar un servicio fundamental en las grandes ciudades y que actualmente utiliza más de un millón de ciudadanos cada día. El escándalo cooperativo, urbanístico, político y sindical desatado en torno a la crisis de la PSV podría entrar en vías de solución definitiva. Responsables de PSV han anunciado que se construirán todas las viviendas. La fórmula estriba en la creación de cooperativas más pequeñas que pongan fin a la segregación. IGS ha comenzado a vender sus propiedades para afrontar las deudas. Asimismo, los 4.000 cooperativistas dados de baja empezarán a cobrar el 75% de sus aportaciones a fin de mes. También se devolverán los 20.000 millones aportados por la Administración. La Seguridad Social ha puesto en marcha su informatización. En poco tiempo, los españoles dispondremos de una tarjeta similar a las de crédito con la que podremos acceder a cualquier dato. Se pretende una gestión más eficaz y barata que además reducirá el fraude. El sistema va a permitir, por ejemplo, que después del verano las pensiones de viudedad se cobren de forma inmediata. El Gobierno invertirá más de 106.000 millones de pesetas en ayudas públicas para fomentar el ahorro energético de aquí al año 2000. El plan prevé crear nuevas plantas de energías renovables en cuyo uso somos los terceros en Europa. Sustituir el gasóleo por gas natural en los autobuses urbanos, colocar más paneles solares en las viviendas de protección oficial e instalar dos millones de lámparas de bajo consumo en hospitales y lugares públicos son otras propuestas del plan. La peseta ha conseguido hoy el mejor cambio respecto al marco desde la devaluación. 89,24, tres pesetas mejor que a principios de mes. Una estabilidad compartida con el dólar y otras monedas europeas. El ministro de Economía, Pedro Solves, cree que nuestra moneda seguirá tranquila mientras lo esté el dólar y que continúa infravalorada. Les informamos ahora de lo más destacado en la actualidad internacional. En Gaza continúa la redada contra los radicales islámicos opuestos al proceso de paz con Israel. La autoridad autónoma palestina está decidida a enfrentarse a Hamas y a Yihad islámica. A la detención de más de 200 activistas se añade la condena a cadena perpetua de una persona acusada ante los tribunales palestinos de incitar a la ejecución de ataques suicidas contra los israelíes. Para las autoridades palestinas el principal problema sigue siendo cómo desarmar a los islamistas. Nervios y disparos en los controles de la policía palestina en Gaza donde la tensión se ha incrementado extraordinariamente desde los atentados suicidas del fin de semana. La autoridad palestina, que continúa sus negociaciones con los israelíes sobre el desarrollo de su autonomía, ha desencadenado la detención masiva de simpatizantes de Hamas y Yihad islámica para responder a las acusaciones de no actuar contra los enemigos del proceso de paz. Sin embargo, Arafat, que se ha entrevistado con Hosni Mubarak, ha recordado que Israel no consiguió afirmar la seguridad del territorio durante 27 años de ocupación. Con ese argumento, la OLP rechaza la idea israelí de que los retrasos en el desarrollo de la autonomía palestina se deben a su falta de control sobre Hamas y la Yihad islámica. La autoridad palestina está tomando algunas medidas para desarmar a los radicales. Los grupos islámicos se han manifestado mientras sus portavoces aseguraban que continuarían sus atentados contra los israelíes. Para Hamas y la Yihad islámica, aunque sea la policía palestina quien lleva a cabo las detenciones, el responsable último sigue siendo Israel. De momento, tanto la OLP como sus oponentes políticos parecen decididos a evitar los choques entre palestinos. El presidente del PP se ha reunido con la delegación palestina que participa en las negociaciones del proceso de paz a los que ha expresado el apoyo de España a su trabajo. José María Aznar, además, les ha asegurado que si su partido gobierna no cambiará esa política. El dirigente del PP también ha recibido al Frente Popular y al Frente Democrático para la liberación de Palestina contrarios al actual proceso de paz. El presidente de los populares, además, ha apoyado las medidas adoptadas por la Autoridad Nacional de Palestina ante los disturbios que ha vivido Gaza en las últimas horas. La autoridad está para ejercerla y quien tenga una autoridad y no sea capaz de ejercerla, pues evidentemente no verá reconocida esa autoridad por nadie. Por lo tanto, a mí me parece una decisión correcta desde el punto de vista de las necesidades de seguridad tanto en el territorio autónomo de Gaza como en lo que significa el contexto general del proceso de paz. Los líderes chechenos han acusado a las tropas rusas de actuar con extrema cruella en el conflicto de la República Secesionista del Cáucaso. Según los chechenos, los rusos habrían incendiado casas con sus ocupantes dentro y asesinado de manera brutal a numerosos civiles. Entre tanto, otro conflicto olvidado, el que opone al régimen ruso de Tajikistán con sus opositores islámicos, conoce un grave recluecimiento. También en el caso de esta República independiente de la Asia Central que formará parte de la URSS, el ejército ruso ha lanzado una gran ofensiva. Tajikistán es formalmente independiente desde la ruptura de la Unión Soviética. Sin embargo, la guerra civil desencadenada por las diversas facciones políticas tajicas dio paso en 1992 a la recuperación del poder por parte de los antiguos comunistas tajicos. Pero el régimen prorruso no consiguió acabar con los ataques de los opositores islámicos que utilizan Afganistán como santuario. El peso principal de los combates lo llevan a cabo las tropas de la Comunidad de Estados Independientes en la que los rusos son, como es natural, la fuerza dominante. En repetidas ocasiones la aviación rusa ha bombardeado zonas de Afganistán donde se refugian los rebeldes tajicos. Desde el sábado las tropas rusas utilizando ampliamente helicópteros en su contraofensiva tratan de contrarrestar nuevos ataques de los islamistas en la frontera con Afganistán. Unas 200 personas pueden haber muerto en estos combates. La tregua firmada hace meses ha fracasado mientras el mando ruso asegura que el objetivo de los rebeldes es implicar a Rusia cada vez más en este conflicto. Deportes. Real Madrid-Olimpiakos. Esta será la final de la Liga Europea de Baloncesto. El conjunto español con una excelente defensa se ha impuesto hoy en las semifinales a Limoges francés por 62 a 49. El jueves también en Zaragoza disputará el título de esta máxima competición continental de club frente al Olimpiakos del Pireo. El Real Madrid ha demostrado esta noche que la defensa es el ABC del baloncesto. La clave para conseguir el pasaporte hacia la final pasaba por frenar la poderosa muñeca de Michael Young. Ismael Santos se convirtió en su sombra y el alero de Limoges se quedó con solo 9 puntos en su estadística particular. El Real Madrid consumó la venganza de Atenas e imprimió su ritmo al partido un tempo tranquilo y sosegado que se fue traduciendo con amplias ventajas en el marcador. Mientras el conjunto de Obradovic amasó una renta de 21 puntos el Limoges se perdió en el camino hacia el aro. De esta forma arrolladora el Real Madrid ha conseguido su pase a la final 10 años después de su última participación. Creo que hemos jugado un partido bastante, bastante bien en defensa y gracias a nuestra defensa hemos ganado partido y además que es muy importante para mí contra un gran equipo como es Limoges. El Real Madrid se enfrentará a la final al Olimpiakos que ha derrotado en el último minuto al Palatinaikos su más directo rival por 6 puntos de ventaja 58 a 52. Roberto Carretero y Javier Sánchez Vicario han dejado el torneo Conde de Godó sin sus campeones de los dos últimos años. El defensor del título el holandés Kragitet ha caído ante el joven madrileño Carretero en 2 sets mientras el ucraniano Andrei Mevedev ganador del 93 ha sido eliminado por Javier Sánchez Vicario en 3 sets. Emilio Sánchez Vicario ha eliminado cómodamente al holandés Jaco Elting en solo dos sets por 6-4 y 6-4 En cambio Albert Costa y Alex Curratxa han perdido sus respectivos partidos. Javier Sánchez Vicario ha ganado a Andrei Mevedev octavo cabeza de serie por 1-6 6-1 y 0-6 Por su parte Jordi Arrex se ha derrotado a Francisco Clavet Otro catalán Jordi Burillo ha estado a punto de ganar a Thomas Muster pero al final ha perdido ante el austríaco en el cuarto set. El madrileño Roberto Carretero 259 del mundo se ha impuesto a Kajisek por 7-5 y 6-2 En dobles Sergio Bruquera y Carlos Costa se han hecho con la victoria En otro orden de cosas el Club Natación Cataluña ha regresado a Barcelona después de proclamarse campeón de Europa de Waterpol en Budapest ante el UGPES Torná Nuestro invitado de esta noche es Jorge Castillo Jorge Castillo es uno de los grandes pintores actuales españoles es también escultor dibujante y muchas más cosas Buenas noches Jorge Bienvenidos a las madrugadas de TV1 Muchas gracias Un placer hemos hecho un pequeño reportaje para situar al espectador ante tu obra si te parece vamos a ver Pocas veces los ojos de las cámaras consiguen colarse en el universo de los artistas Las nuestras han llamado a la puerta del peculiar espacio donde Jorge Castillo ve pasar las horas y donde de sus manos hacen hacer imágenes que surgen de sus propias visiones En la soledad del estudio Jorge Castillo corrige una y otra vez su obra Una obra que los historiadores del arte colocan entre el nuevo figurativismo y que por esos motivos que nunca se entienden no ha tenido el reconocimiento que se merece al menos en nuestro país Nació en Galicia pero se crió en Buenos Aires y allí fue donde sintió la llamada de la pintura Su primer dibujo lo vendió sin embargo en Madrid en la Galería Biosca en la década de los 50 Desde entonces el dibujo ha tenido siempre un papel decisivo en su obra En ellos desarrolla la figura la relaciona con el espacio con la materia crea con ella su universo onírico y en sus cuadros se aprecia el interés por los contrastes reales que nos rodean y la muerte de los valores pintor escultor y grabador su estética ha bebido de los movimientos de la segunda mitad del siglo ha desarrollado el collage dedica una mirada al retrato la naturaleza muerta y en su etapa americana se volcó en los paisajes urbanos ahora instalado definitivamente en Madrid divide su tiempo entre su obra y la fundación que lleva su nombre definitivamente en Madrid porque tu vida desde Buenos Aires Italia París Ibiza definitivamente en Madrid ¿hay algo de desarraigo en ese cambiar permanentemente de domicilio? sí yo creo que sí que hay un desarraigo permanente es una forma parte ya de mi vida para siempre y creo que seguiré siempre siendo así pero volver a Madrid donde yo viví en los años 50 del 55 al 59 pues es un es una aventura lo que es otro Madrid muy distinto sobre todo porque si no recuerdo mal y no he leído mal tu biografía tú en aquel Madrid de los años 50 eras casi un vagabundo que no tenías prácticamente para vivir sin embargo he leído en alguna parte que te parecía que eras muy libre para crear ahora que formas parte de ese complejo entramado de pintura contemporánea te sientes al formar partes de alguna manera del estatus ¿te sientes menos libre? no, no me siento menos libre es otro tipo de libertad antes era una libertad como diría yo pacífica inactiva con una actividad hacia adentro únicamente luego cuando te metes en el mundo del arte y empiezas a participar de lo que otros artistas hacen y exposiciones y viajes es una libertad activa es decir vas hacia afuera de ti mismo es un cambio tan grande que sin embargo no has sido capaz de quitarme esa libertad que es lo que más apresa sigue sigue con ella hay una cosa que sorprende en tu obra que es esa especie de no de tú eres sobre todo pintor pero también has practicado la escultura haces grabado y eres dibujante es compatible es compatible sí es una prolongación yo empecé a hacer la escultura hace muchos años al principio de los 60 para ampliar mis conocimientos del dibujo fuera como ir a la escuela otra vez en mi propio terreno luego eso se transformó en una necesidad en un hábito de seguir haciendo esculturas no hay ninguna ruptura no hay ningún antagonismo es una prolongación en todo caso para mí lo es así y una gran atracción por la literatura también de que tú tienes una colección de grabados para ilustrar a menos que el canto espiritual de San Juan de la Cruz sí eso fue ilustrar ese libro o sea ese libro esos poemas fue una aventura extraordinaria maravillosa la tuve que leer muchísimas veces leerlas de verdad porque ya las había leído de más joven pero no creo que no había captado absolutamente nada aún así después de haber hecho un libro y algún trabajo en torno a ello muy profundo creo que tengo que volver a leerlo nuevamente para ver si si comprendo cosas que han quedado para mí todavía en el hermetismo propio de ese gran poeta tú te has preguntado alguna vez por qué eres más reconocido o conocido reconocido yo creo que lo eres en todas partes fuera que dentro de España me lo he preguntado un poco se lo han preguntado más las personas que me rodean y que me lo preguntan y yo no les puedo contestar y les pido a ellos que me lo expliquen y cuando alguna vez he intentado explicarlo yo pues no le he visto tampoco mucho interés a darse una explicación en ese sentido ¿no te preocupa en cualquier caso? no, yo creo que las cosas son tal cual son y está muy bien así tampoco tienes digamos ninguna urgencia en exponder expondrías donde quisieras pero sin embargo no te gusta frecuentar mucho las exposiciones no, trato de hacer no, trato de hacer el mínimo de expondrías posible es decir con los años trabajando en el arte te das cuenta que debes exponer cuando tienes algo que decir fresco no digo nuevo porque nuevo pues fresco los telespectadores han podido ver que es prácticamente toda tu pintura y además podrán ver una escultura tuya en el parque frial de Madrid dentro de poco si, eso es una gran ilusión yo creo que la vamos a montar el mes de mayo es una escultura muy grande de 30 metros por 9 de altura y es algo que yo donde yo metí mucho mucho corazón mucho trabajo y dime una cosa para terminar Jorge que es la fundación Jorge Castillo porque no hay muchos artistas vivos que hagan una fundación y cuáles son los objetivos bueno los artistas muertos no pueden hacer una fundación se la hacen yo tuve esta oportunidad de hacer este lugar yo le llamo a esta fundación para mi es un lugar de trabajo donde con mis amigos mis colaboradores podemos realizar proyectos que a todos nos parece que vale la pena realizar proyectos que a veces grandes instituciones no los pueden hacer porque necesitan ir tan lentamente y tan calladamente que la gran institución quizá no se lo puede permitir o sea de alguna manera es una labor de mecenar una labor de mecenar algo muy modesta de hacer conocer aspectos del arte y aspectos de la ciencia que no son tan frecuentemente divulgados ya y vuestra próxima actividad creo que es en Granada el mes que viene ¿no? sí porque sobre unas conferencias sobre el islam ¿por qué el islam? porque el islam porque el islam es un tema el islam está del mediterráneo el mediterráneo es parte de nuestra historia la parte más importante nuestra famosa latinidad y me parece que son países esos que están pasando por un grave aprieto histórico occidente les ha bastante condenado a encontrarse en ese callejón sin salida y me parece que hay que estudiar esto y hay que darles a ellos sobre todo la posibilidad de hablar a algunos de ellos las personas más pacíficas democráticas y más entrañables del islam pues adelante Jorge y otra vez muchas gracias por compartir estas horas de telediario gracias a ti gracias buenas noches el tiempo continuará tormentoso en las provincias mediterráneas andaluzas Ceuta y Melilla por la mañana habrá brumas y nieblas en la cornisa cantábrica a orillas del mediterráneo y en Baleares que se disiparán pronto y que darán paso a un día soleado las temperaturas en esta ocasión tienden a bajar un poco por lo tanto ambiente un poco más fresco en todas las regiones el número premiado en el sorteo de la once es el 12.630 1 2 6 3 0 y esta es la combinación ganadora de la Bonoloto 19 21 23 27 29 y 40 número complementario el 5 el reintegro correspondió al 8 era un hombre todavía joven que vivió intensa y apasionadamente esta es una de las frases más pronunciadas por los amigos de Alfonso Grosso tras conocer la muerte de este escritor andaluz Grosso perteneciente a la llamada generación realista y considerado como uno de los fundadores de la nueva narrativa andaluza llevaba casi 10 años alejado de la literatura problemas económicos y mentales habían convertido sus últimos años en una dramática agonía que no tengo ganas de vivir que tengo ganas de morirme ¿tienes ganas de morirte de verdad? sí tengo ganas de morirme de verdad era el mes de mayo de 1990 Alfonso Grosso estaba internado en el psiquiátrico de Málaga después de un intento de suicidio varias crisis depresivas y graves problemas económicos que después de un intenso debate hicieron que el Ministerio de Cultura le concediera una ayuda económica y una pensión un debate sobre el papel del escritor en la sociedad que hoy vuelven a reabrir sus amigos es triste que algunos de los principales escritores españoles tal vez por muchas razones no solo el problema de la venta de libros y demás tengan que verse al final de su vida apretados con problemas yo creo que la sociedad les debe algo a ello y es que Alfonso Grosso no solo fue un buen escritor que ganó varios premios sino también un hombre que intentó encontrar nuevas formas de expresión literarias y una persona comprometida que luchó al lado del Partido Comunista a cara descubierta en los años más duros del franquismo hoy ha muerto rodeado de su familia mañana será enterrado en Sevilla y sus libros continuarán siendo su mejor recuerdo la inteligencia es el arte de encontrar la salida a las situaciones sin salida para los tiempos que corren esta frase del escritor argentino Bío y Casares viene como anillo al dedo pero definir la inteligencia es complicado de hecho todos nos tenemos por personas exactas y sin embargo cometemos a veces terribles estupideces el hombre es sin duda un ser asombroso aunque nunca será una obra maestra primero fue un instinto de supervivencia pero muy pronto descubrimos que poseíamos una facultad la inteligencia que nos haría más fuertes y más libres una facultad que nos convertiría en dueños de todo excepto quizás de nosotros mismos eso demuestra que la inteligencia no es una garantía de comportamiento perfecto la inteligencia está cerca de la obra si se utiliza en exceso y entonces se utiliza apasionadamente es decir Hitler estaba loco o no estaba loco desde luego no era como la mente inteligente lo que pasa es que utiliza la inteligencia no solo viene en contra de los cuantos sino en contra de todos la mente humana es demasiado compleja no podemos entender como hay personas de cociente intelectual alto que se vuelven asesinos o deficientes mentales con increíbles lagunas de genialidad es verdad que de locos y de sabios todos tenemos un poco pero todo depende de lo que entendamos por inteligencia es que la inteligencia es una capacidad que tiene el cerebro de actuar en muchísimas direcciones en muchísimas direcciones y hay inteligencias fraccionadas en cada una de las cuales puede alcanzar unos límites de super hombre super inteligente o super persona de super persona en algunos aspectos y en otros ser mediocre en otros mucho más mucho más inteligente en el sentido de solucionar problemas un animal o cualquier otra persona sin esa cultura sí, realmente podemos llegar a ser muy mediocres tropezar más de dos veces en la misma piedra pero a falta de inteligencia o de cultura buscamos recovecos y agudizamos el ingenio mientras somos jóvenes aprendemos de nuestros errores cuando somos viejos seguimos aprendiendo pero de nuestra experiencia pues con este homenaje a la inteligencia nos despedimos que pasen una buena velada y feliz madrugas y feliz madrugas